¡Papuloso! ¡Señoras y señores! ¡Conjunto en competencia! ¡Istitución Cultural Linaje Huanca! ¡Se acompaña! ¡Orquesta Bultrónica! ¡Somos Federales del Perú! ¡Diez minutos en competencia! Así es, señores y señores. ¡Diez minutos en competencia, entonces! ¡Ahí está! ¡Libert también! ¡Se va preparando! ¡Alco y Guayas después de esto, por favor! ¡Ya, rapidito nomás también ellos! ¡Ok! ¡Damos entonces! ¡La bienvenida, entonces, a la Institución Cultural Linaje Huanca! ¡Cuándo guste, maestro! ¡Dios! 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 ¡Gracias! 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 Un escenario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!